¡Eren guaches! ¿Qué dice aquí? ¡Los quiero! Peleando con la pobreza Aquellos que me dejaron tirado en una ocasión Desde aquí se los agradezco Peleando con la pobreza Me fue abriendo paso yo Pesando con las piedras Que el vecino atravesó No presumo de riqueza Pero ahora vivo mejor Aquellos que me dejaron Tirado en una ocasión Yo se los digo cantando Para todos sale el sol Aquí sigo trabajando Por mi cuenta es lo mejor El envidioso se alegra Cuando algo me sale mal Burlas a lo festejan Pero Dios en todo está Aquí no pasa la vuelta Se paga todo carnal Los que me echaron la mano Claro que se agradecer Si un día necesitan algo Por aquí andamos al cien Y a los que me traicionaron También se corresponde En una tronca viejita En una tronca viejita En esa paseaba yo Luego en una nuevecita El viejo apareció Paseando con su familia Todo cambió a mi favor El envidioso se alegra Cuando algo me sale mal Con burlas a lo festejan Con burlas a lo festejan Pero Dios en todo está Aquí no pasa la vuelta Se paga todo carnal Ahí está viejón Saluditos a toda mi gente Aquí andamos Y en vida se paga todo pues ¿Verdad? Así es viejón